Yo quisiera saber por qué estoy tan solo Y quisiera saber aunque la verdad me duela Cuando te fuiste de aquí yo no supe por qué Que no soy para ti o que no estabas feliz Nunca supe la razón Mi vida siempre ha sido así Siempre quedo infeliz y ahora estoy solito Neta me siento tan solo Yo no tengo a nadie Lloro en silencio a veces Quiero sentir cariño Y tu amor fue como una chispa Que encendió mi esperanza Contigo sentí el amor y el mundo se hizo mejor Levantarme en las nubes Fue algo que no puedo explicar Pero me diste a ganar Y ahora estoy solito La vida era tan buena Cuando estabas conmigo Cerca de mí siempre estabas Vivía de tu cariño Yo creé una ilusión Yo creé una ilusión que ahora no vale nada Nunca nunca pensaba que me dieras tu espalda Me cortaste tan gancho Mi vida siempre ha sido así Siempre quedo infeliz Y ahora estoy solito Yo creé una ilusiónción Gracias.